¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. En este episodio hablamos de Damaso Alonso, otro poeta de la generación del 27 y del poema Insomnio que abre su libro Hijos de la Ira de 1944. Damaso Alonso fue uno de los escritores españoles que no se exilió y permaneció en España después de la guerra civil. El libro Hijos de la Ira representa lo que se denominó la poesía desarraigada, esto es, la poesía que reflejaba un estado espiritual concreto tras las consecuencias de la guerra civil española, al menos el estado espiritual de ciertos poetas y, si se quiere, de la sociedad española en general, en el sentido de que la guerra significó un antes y un después en nuestra historia contemporánea. El poema Insomnio es uno de los mejores ejemplos de ese estado espiritual al que me refiero. En realidad ya el título Hijos de la Ira está lleno de significado, puesto que todo el libro está compuesto por textos o poemas que nos presentan ese estado anímico o espiritual general al que me refiero, en alusión a una sociedad y a un país sin esperanza, en ruinas, un país sumido en el silencio y en el atraso completo en todos los aspectos, con miles y miles de exiliados y alejado del resto de Europa. Para hacernos una idea más justa del significado de este libro, fijémonos en la interpretación que aportó el propio Damaso Alonso en su momento. Hijos de la Ira es un libro de protesta, escrito cuando en España nadie protestaba. ¿Protesta contra qué? Contra todo. Habíamos pasado por dos hechos de colectiva besania que habían quemado muchos años de nuestra vida. Yo escribí, hijos de la ira, lleno de asco ante la estéril injusticia del mundo y la total desilusión de ser hombre. Damaso Alonso fue un poeta que escribió poesía a rachas, fue un poeta a rachas tal y como él mismo se definió. Es decir, hubo largos periodos en los que no publicó o no escribió poesía. Fue profesor universitario, uno de nuestros más eminentes filólogos y escribió importantísimos estudios sobre la poesía clásica española. Sus principales libros de poesía son Poemas puros, Poemillas de la Ciudad de 1921, Hijos de la Ira de 1944, al que pertenece el poema que comentamos en esta ocasión, Oscura Noticia de 1944, Hombre y Dios de 1955 y Antología de Nuestro Monstruoso Mundo, Dudo y Amor sobre el Ser Supremo, de 1985. Primero la lectura del texto y después el comentario. De manera que comenzamos. Insomnio Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. En el poema se menciona a Madrid dos veces. En realidad Madrid simboliza a toda España. Decir que Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres, según las últimas estadísticas, es una forma de evadir la censura que, desde la instauración del régimen dictatorial de Franco, imperó en todo el sector editorial y que limitó la libertad de expresión desde 1938, en plena guerra civil aún, hasta 1975. Aunque en los últimos años de la dictadura, a partir de la famosa ley de prensa de 1966, impulsada por el ministro Manuel Fraga Iribarne, ciertas limitaciones desaparecieron o se relajaron. Es decir, la censura no hubiera admitido que el texto dijese España es un país de más de un millón de cadáveres, puesto que dicho así, este verso afectaría a la imagen que desde la propia dictadura se pretendía difundir de España e introducía un motivo demasiado discordante. Con ese sencillo truco y con la frase entre paréntesis según las últimas estadísticas, Damaso Alonso evitó que la censura le prohibiera el libro o al menos evitó que le hicieran modificar este primer verso. Es curioso, pero la censura admitía que se dijese que en Madrid hubiese un millón de cadáveres, pero el mismo dato no lo admitiría sobre España. La cifra de un millón de cadáveres circuló por mucho tiempo en las estadísticas de víctimas de la guerra civil española. Diríamos que fue una cifra estándar o común que le sirvió al novelista José María Gironella para el título de una de sus novelas que formó parte de la trilogía sobre la guerra civil española. Los cipreses creen en Dios de 1953, Un millón de muertos de 1961 y ha estallado la paz de 1966. Insomnio, el poema Insomnio, se basa además en imágenes surrealistas e imposibles que son influencia del surrealismo de los escritores vanguardistas europeos de la segunda y tercera décadas del siglo XX. El surrealismo influyó mucho también en otro poeta de la misma generación, Vicente Alexandre, y en Federico García Lorca, particularmente en su libro Poeta en Nueva York. Las imágenes que proporciona el surrealismo, repleto de metáforas sucesivas, muy cerradas, en realidad le sirven a Damas o Alonso para explicar poéticamente lo que de otra forma, de forma racional, sería imposible explicar, a no ser que se recurriera a la prosa, al artículo periodístico, al reportaje, al cuento o a la novela o al teatro. Pero el logro de los recursos y las herramientas del surrealismo se basan en que, mediante imágenes inexplicables, racionalmente, oníricas o absurdas, se consigue elaborar y transmitir un estado espiritual, mental o psicológico que el lector asume intuitivamente. Esto es importante, entender algo intuitivamente, no racionalmente, que es lo que sucede con muchísimos poemas de hijos de la ira y como sucede también con los poemas que forman Poeta en Nueva York de Federico García Lorca o prácticamente toda la obra de Vicente Alexandre. Al hablar de imágenes surrealistas, hablamos particularmente de los cuatro primeros versos del poema Insomnio, excluyendo el que acabamos de comentar. Aunque todo el poema, todo el libro está elaborado a partir de este tipo de recursos. Podríamos decir que la voz poética ya inicialmente incorpora a la muerte dentro de sí. Me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. 45 años es la edad que tenía Damaso Alonso cuando escribió el texto. Subjetivamente, el poeta, que representa, si se quiere, a la sociedad española, se siente sin vida. Por lo demás, el huracán, el ladrido de los perros, el fluido de la luz de la luna, son imágenes que se relacionan de un modo u otro con el sufrimiento o con la muerte o con algo decididamente violento. Lo mismo sucede con la imagen de la gran vaca amarilla. El color amarillo en este caso podría simbolizar la enfermedad que se transmite de forma totalitaria sobre un país cuando este país está inmerso en una profundísima crisis después de una guerra civil. Después de esas imágenes aparece el monólogo del poeta con Dios ante el sufrimiento, un sufrimiento social de todo un país o de toda una ciudad que simboliza un país. ¿Qué queda si no hablar con Dios? Está claro que para un creyente. ¿No es Dios o el universo el último referente, el último recurso ante la intensidad del sufrimiento? El poeta le pregunta a Dios sobre sí mismo, pero en realidad le está preguntando por todo un estado espiritual, colectivo, que evidentemente puede afectarnos individualmente como personas inmersas en un contexto de posguerra, como el que se vierte aquí. Aunque el intento de diálogo con Dios va más allá, con sus preguntas implícitas o explícitas sobre el sufrimiento colectivo, el sufrimiento de la humanidad, la podredumbre moral, si se me permite otra metáfora, a la que ha llegado el ser humano, la sociedad y el mundo. Y espera la respuesta de Dios a partir de una pregunta retórica, un Dios que es el dueño del día y la noche como referentes arquetípicos de lo constructivo y lo destructivo, de la esperanza y la desesperanza, de la vida y de la muerte. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches? Y es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.